Música Oye, Villanueva Oye, Villanueva, ahora vamos a tener el curvo de disfrutar con todas El arribo a este escenario del vallenato más espectacular que tiene este país Música Que bonito que en esta versión del festival Mule de Corriores y su primavera del ayer Repita esta gran oportunidad de llevarle a todos ustedes alegría y entretenimiento El artista más querido que tenemos los colombianos El rey de los escenarios Música Celebra con vino Villanueva la llegada hasta esta tierra colombiana de la revolución Te presento de una al acordeonero más inteligente Juancho de la Esprieña Y al lado de este portito El acordeonero con más brillo dentro del género vallenato en su versión joven Voy a presentarte Villanueva al mejor cantante contemporáneo que tiene el género latinoamérica El cantor original Estudio Colombia Te presento a Silvestre Dango 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 ¡Gracias! Ay, te aconsejo de que no cojas novio Hasta cuando no te sientas segura De lo que sientes, ay, de lo que quieres No quisiera que me hicieras lo mismo Siendo fácil y muy débil conmigo Porque me quieres, ay, y no me olvidas Y yo no dejo que me dejes El que deida nunca vuelve Yo no dejo que me dejes Si te dejas, tú me vuelves Si eres para mí, todo se dará Yo no guardo el tiempo pa' ser feliz Te pido no me vayas a fallar Mi amor, yo no te quiero Ay, yo no dejo que me dejes El que dejas nunca vuelve Yo no dejo que me dejes Si te dejas, tú me vuelves Ay, yo no dejo que me dejes El que dejas nunca vuelve Yo no dejo que me dejes Si te dejas, tú me vuelves Ay, yo no dejo que me dejes Ay, yo no dejo que me dejes Uitito, payetito, papá ¡Gracias!